Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Como verán en el título, es una versión mejorada de la creepypasta que hice hace dos años. Ya que cuando lo hice, ésta tenía errores. Como de audio y entre muchas cosas. Pero el fin les dejo la nueva versión de la historia. Quien sea que esté viendo esto, es una advertencia. Esto que voy a contar es lo que me ocurrió, en el juego de Angry Birds Transformers. Cuando lo empecé a jugar, me gustó mucho, y fue mi juego favorito. Pero desde entonces no pasaba nada, extraño. Hasta que, sucedió algo muy extraño. Era un día tranquilo, cuando había acabado con el evento anterior. Había dejado el juego por un momento, mientras que comenzaba a actualizar algunas aplicaciones de mi celular. Y de ahí vi que el juego también tenía una actualización. Recordé que siempre nos traen en este juego, un nuevo personaje. Entonces revisando lo que iba a traer esta actualización, era nada más, y nada menos que a Nemesis Prime. Me alegre ese día, porque ese sería mi oportunidad para tenerlo. Mientras se actualizaba el juego, me fui hacia el Facebook para ver si lo había avisado. Pero en realidad, resultaba que no había ninguna noticia. Pensé que era porque apenas lo iban a avisar. Pero no le di tanta importancia a eso XD. Después de que la descarga había acabado, me fui a abrir el juego. Y me encontré que estaba por comenzar un nuevo evento, que era el especial de Halloween. Tuve que prepararme para ese evento. Antes que comenzara ese evento me fui hacia las carreras de chispas. Para obtener más bonificaciones en la partida. Una vez que conseguí tantas chispas. Las comencé a gastar en mi personaje Grimlock Energon, que para ese entonces era el que más uso para los eventos. Al revisar la hora para ver cuando comenzaría el nuevo evento, marcaba que solo faltaría una hora. Pasó la hora, y al comenzar, pude observar a Nemesis de una forma muy diferente. Esa mirada no lucía como la de la imagen de antes, pero por un momento pensé. ¿Y si solo era por la portada del evento Halloween? Que más da, comencé una partida del evento con el personaje Grimlock Energon. Pero de un momento noté algo sumamente raro. Cuando estaba por terminar la última partida, comencé a atacar a los cerdos, pero estos se comenzaron a glitchear, y de fondo se escuchaba sus gritos que era tan fuertes, que pensé que se había trabado. Por un momento cerré el juego para que esos fastidiosos ruidos dejaran de hacerlo. Al abrir el juego, noté que me acabé la última pila del juego que tenía, me tuve que esperar, hasta que fuera a recargar la energía, por unas cuantas horas. En esa noche, fue la más aterradora que había vivido. Y pasó cuando jugué a las 3 AM de la noche. Me había casi acabado la batería del juego, solo me quedaba una partida más. Estaba por obtener el primer puesto, del evento. Pero, cuando comenzó la partida, empezó sin ningún cerdo, en el camino. Ni siquiera apareció el jefe cerdo, o de Unicron, que esos eran los que salía cuando no había ningún cerdo en el camino. Como no hubo ningún cerdo quise ver, que pasaba si avanzaba en este nivel, y vaya, me apareció un glitch, de muchos cerdos, pensé que sería pan comido. Pero en realidad fue difícil pasar esa parte, porque todos los cerdos respondían con múltiples disparos, y eso provocaban que me quitara mucha vida, pero si no fuera porque Grimlock Energon, que era recargable con el Energon, habría muerto en esa partida. Pasó aproximadamente, unos 10 minutos así. Pero cuando quería seguir atacando a los cerdos glitch, de un momento, no podría disparar más rayos de Grimlock, ni mucho menos los glitch de esos cerdos disparaba. Quería salirme del evento, pero no podía. Solo podía ver, como seguía avanzando Grimlock Energon. Entonces al avanzar, se había comenzado a glitchear los bloques, y aún sin poder matar a los cerdos del juego, comenzaba a creer que ya había perdido mi tiempo en esta partida. Tuve que tomar estas capturas del juego con los errores, para reportarlo a la página, por lo mal que salió en esta actualización. Pero cuando quería hacerlo, una extraña voz, habló. Diciendo. Esto será por tu culpa. Esto será por tu culpa, tu culpa, se va, se va. Quedé completamente perturbado al escuchar eso. Pero, si no fuera poco eso, mi personaje Grimlock se había desaparecido, y precisamente le tuve que tomar esa captura, de ese aquel momento. No pasó nada en lo absoluto, sin ruido o sin nada. Hasta que, se empieza a escuchar, una canción sumamente muy extraña. No sabía muy bien, como escribirlo. Pero era muy insoportable, quería salirme del juego, pero cuando quería hacerlo. El escenario se había prendido en llamas, era como si se estuviera quemando el lugar. Pero, al menos en esa suerte cerré el juego, y luego volví a abrirlo para comprobar que esto fuera parte del juego. Al iniciar el juego, me fui al evento, pero me tomé por sorpresa, al saber que ya tenía las suficientes fichas del evento. Ya podía cambiarlo para tener a Nemesis Prime. Cuando fui a comprarlo, no me apareció como se desbloqueaba el personaje, en su lugar, me llevo un nivel con el Nemesis Prime. Al probarlo, era sumamente poderoso. Acabó de un solo tiro, a los cerdos, pero estos, comenzaron a caer, y habían explotado, pero en esa explosión, habían manchado la pantalla de sangre. Y de ahí se acabó la misión. De ahí me di cuenta, que esto no es normal. Eso no es obra del juego, tenía que salir de inmediatamente, pero de pronto. La pantalla, cambia. Enfocando adentro de Astrocrime, y en unos pocos momentos, estaba por comenzar a salir unas llamas, como si se estuviera quemando el lugar, y de ahí una sombra apareció, revelando poco a poco que era, Nemesis Prime. Gracias por liberarme. Ahora me aseguraré que no tengas a nadie más que me pueda detenerme. Todos van a morir incluso tú. Quería cerrar el juego, pero... No podía. Aunque intentes de escapar no te va a servir para nada. Y de pronto, me apareció la selección de personajes. Puse a Grimlock en Ergon, era mi única opción, porque él es el más fuerte contra ese Nemesis. Pero al usarlo contra él, no fue la buena opción. Nemesis tenía un gran poder. De por sí, destruyó a los cerdos tan fácilmente, y a comparación con mi personaje. Lo terminó destruyendo a Grimlock. Eso provocó que absorbiera, todas esas cantidades de chispas que le había dado a Grimlock. A eso, las consecuencias fue muy graves. Nemesis estaba por liberar un gran poder. Hasta que de la nada, aparecieron todos los personajes para detenerlo. Así, se libró, una feroz pelea, pero lastimosamente no pudieron el resto, vencer a Nemesis Prime. Solo quedaron en pie, los Optimus. Que era el normal, el Energon y el definitivo. Los tres atacaron a Nemesis Prime. Afortunadamente lograron hacerle daño. Pero eso solo lo enfureció, a Nemesis Prime, se los quito encima a ellos. Primero acabó con los corazones de Optimus Prime normal. Cuando lo hizo, sentí el mismo dolor que él. Pero, ¿cómo puedo sentir eso? Nemesis respondió. Tú, debes ser. Está sincronizado, con los Transformers, tú debes ser. Yo estaba muy confundido, realmente, no sabía de lo que estaba hablando. Pero cuando los dos Optimus que tenía se habían levantado, el Energon intentaba de atacar, pero lamentablemente, terminó lo que le pasó, a igual que el normal. Solo me quedaba, el definitivo, y era todo o nada. Los disparos eran un poco efectivos, contra él, pero Nemesis no se dejaba de torturarlo, le disparo y le quito un corazón. Pero ese disparo le provocó el envenenamiento, lo iba a dejar en cero. Tuve que aprovechar, lo que más podía, pero a Nemesis solo le parecía divertirse, hasta que finalmente, lo había vencido. Yo estaba mirando esa escena, estaba muy aterrado, por ver cómo acabo con ellos, ya no tenía a nadie. Entonces Nemesis Prime comienza a hablar. Ja, es todo lo que tenía esas chatarras. Qué mal por ellos, y ahora, te toca a ti. ¿Qué, qué es lo que quieres, de mí? Lo que quiero, es, tu alma, y matarte. Estaba temblando del miedo que comencé a estar completamente paralizado. Pero, Nemesis saca una espada, la iba a usar para clavarla en mi corazón. Ahora te vas a unir, con tus personajes que fracasaron. No te muevas, esto te va a doler un poco, ja 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 ja. Lo único que pensé, en ese momento, era, así es como se iba a terminar, siendo asesinado. No podía decir nada más. Pero, de la nada. Una luz, comienza a intervenir, a Nemesis. Esa luz, me había salvado la vida. Pero, esa misma luz misteriosa, comenzó a hablar, me había dicho. Usa esto. Pronto. ¿Y tú quién eres? Le pregunté a esa voz misteriosa. Rápido. Tienes que salvarte. No hay tiempo. Y de ahí, en esa luz. Me apareció algo, pero era muy, pero muy brillante, era tan fuerte de esa luz que no lograba distinguir que era, hasta que esa luz dejó de ser tan fuerte. Era un, Optimus dorado. Tenía como un nombre. Se llamaba, Epic Optilus. Al usarlo, estaba por comenzar un duelo contra Nemesis Prime. Quien me había dicho. ¿Crees que eso me va a detener? Entonces un duelo, había comenzado, entre el Epic Optilus, y Nemesis. A decir verdad. Estaba igualados. No se sabía con esa actitud, quien de los dos, iba a ser el ganador. Pero solo sé, que uno iba a quedar en pie, y el otro iba a caer. Hasta que finalmente. El Epic Optilus, lo había derrotado. Nemesis había caído, pero, Nemesis intentaba de levantarse, pero cuando lo hizo. De ahí, mis personajes aparecen, lo tenían rodeado, no tenía escapatoria. Antes de que lo comenzara a despedazar a Nemesis, había dicho esto. Podrás haberte salvado. Pero, eso no te hará recuperar a Rimlock en Ergon, su muerte fue en vano, ya que sirvió para liberarme jajaja. Después de eso, fue destruido, solo quedaba su cara, que me quedaba mirándome hacia mi. Y era completamente perturbador ver eso. Tuve que cerrar el juego, y apagar el teléfono. Después de esa experiencia perturbadora no quería saber más. Aproximadamente, a las 5 de la mañana, no pude dormir porque las pesadillas sobre ese juego me tenía traumado. Tenía que quejarme sobre esto, me fui hacia la página del juego. Y contáles sobre lo que me había ocurrido, después de mandarles el mensaje, estuve por desinstalar el juego, porque después de esto. No quería jugar más. En esta mañana me desperté, al parecer logré dormir, quise revisar si de casualidad vieron el mensaje, y descubrí que leyeron mi mensaje. Y dejaron una nota. Con lo siguiente, lamentamos por lo sucedido. No sabemos cómo fue que pasó esto. Pero lo que sabemos es que tuvimos un problema con el personaje con anteriormente, al crearlo. Por lo que le pedimos una disculpa. Y de eso, había un largo resumen que entre todo esto. Se contaba que era un prototipo del juego, que tuvieron muchos retrasos al crear al personaje. Habían borrado los archivos de ese prototipo. Yo no me lo pude creer de lo que acabaron de decir. Pero. No tiene sentido. Porque en esa actualización, me apareció. Ni idea tenía los de la página del juego. Pero de lo que si estoy seguro, es que seguramente alguien tuvo que hackear el juego. Pero entonces, los de la página, arreglaron esto con una actualización, pero yo estaba dudando. Sin embargo la página me dijo, hey, te dejaremos un regalo como parte de una disculpas por lo que te haya causado, lo sentimos. Tuve que pensar esto con claridad, me tome mi tiempo. Pasaban los días y aún no me había decidido hasta que, finalmente volví al juego y aún estaba ese regalo que me había dejado. Al verlo, resultó ser un Nemesis Prime. Pero no era como el de mis pesadillas. Desde aquel día, estoy teniendo cuidado, y escribo esto para que sepan, lo que ocurre en este juego. Si ven una actualización, ten cuidado, puede que sea la de Nemesis. Y él puede intentarte de matarte. Y bueno, espero que les haya gustado la versión nueva. Recuerden suscribirse a este canal. Yo me despido sin antes, decirles un feliz Halloween. Señor Don Juan, ¿está seguro que no le hayamos dicho la verdad a este chico? Completamente seguro. Joseph, por ahora no podemos decirles la verdad a ellos, no nos podrán creer. Por ahora no. Primero, tenemos que encontrarlo.